recorriendo así lo ven cuay de doña rubifán y valencia con las águilas que le saca las garrapatas a las vacas acá en siloé especialmente a esta que es la mona este recorriendo así lo en cuay de doña rubifán y valencia un saludo para todos los seguidores y seguidoras de recorrer el mejor canal de en cual